¡Suscríbete! En el anterior episodio llegamos al árbol Ginso, perdón, ya no sé ni pronunciar, y empezamos a subir, a subir, a subir, ¿no? Para intentar llegar al corazón, y por el camino nos encontramos una nueva habilidad, ¿no? Esta habilidad que podemos acercarnos a objetivos móviles, ¿no? Proyectiles, enemigos que saltan, por ejemplo, ¿no? Y una vez cerca de ellos podemos activar la habilidad que sale una flecha, ¿no? Y apunta en una dirección, nosotros vamos en la dirección que apunta, y al enemigo o el proyectil lo enviamos hacia la otra dirección, y la verdad que es bastante útil la habilidad, le han sacado muy buen partido, me está gustando mucho, y nada, vamos a continuar, ¿no? A ver si acabamos ya el árbol, por si no lo sabéis nos queda un 43% para acabar el árbol, llevamos un 57, dicho de otra manera. Y nada, vamos a ver, ¿qué tal? ¡Ostras! Vale. ¿Lo veis? Le han sacado muy... Ah, pensaba que había que hacer eso. Pues no. Ya sé lo que hay que hacer entonces. ¡Ajá! ¡Oh, mierda! Me pasé. ¡Shuu! A ver, a este lo vamos a intentar matar, si nos deja. Que se ponen muy pesados, tío, son muy molestos, y no nos gusta la gente molesta. Vale, pues no lo tenía que matar porque tenía que romper esto de aquí. En fin. Ah, vale, ya... ¡Uy, casi! No, no llegamos, ¿eh? No llegamos. Hay que ponerse más aquí. No, todavía no. ¡Oh, shit! Vale, esto parece fácil, pero no lo es, ¿eh, gente? Ya os lo digo ahora, que no lo es. Mierda, tío, pero si le he dado. Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, lo hemos abierto. ¡Oh, mierda! Es que es difícil, chicos, ¿eh? Parece que no, pero es difícil. O sea, si llegáis algún día a jugarlo, me entenderéis. Perfecto. Lo hemos abierto. No sé qué hemos abierto, ¿vale? Pero hemos abierto algo, de eso estoy seguro. Ah, simplemente esto es para coger aquí. Vale, perfecto. Hemos conseguido otra célula de energía. Maravilloso. Ya tenemos seis. Estamos sobraos, ¿eh? Vamos muy sobraos, chicos. Vale, no. No queremos hacer eso. ¡Ajá! Vale, perfecto. Pasamos de esto. No nos interesa por ahora. Vale, bien. Vale, como hemos pasado esto y tenemos seis células, vamos a guardar la partida, que nos va a venir muy bien. No, pero ¿por qué no me la...? ¿Ves? Hemos hecho muy bien en guardar la partida, como podéis observar. ¡No! Vale, ya veo lo que hay que hacer. El caso es que no es fácil, ¿eh? No es fácil para nada. ¡Madre mía! No es fácil, chicos, ¿eh? Ya os lo digo ahora. No es fácil. ¡No! Es que además te da muy poco tiempo, ¿sabes? Entonces... ¡Ugh! No sé dónde estoy. Mierda, es que no sé dónde estoy ahora mismo. Vale, ahora sí sé dónde estoy. Vale, por aquí no podemos ir. Entonces hay que ir por aquí por fuerza. ¡No! Vale. ¡Oh, no me ha cogido! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡Qué estrés! No, no me coge. Es que además tienes poco tiempo. Es difícil, chicos. Vale, bien. 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 Venga, vamos a guardar aquí, por lo que pueda pasar. Se complica, ¿eh, chicos? Se complica mucho. Se complica bastante. Venga, bien. ¡Wow! ¿Dónde estoy? Vale. Vale. Eso de ahí en medio no sé qué es. Esa corriente de... Yo qué sé qué color es. No sé si es rosa. Creo que... Creo que sí que es rosa. ¡No! Vale. Empezamos bien, ¿no? Empezamos bien. Empezamos muy bien. Eh, chicos. Empezamos súper bien. Vale. No nos podemos tirar ahí. Vale. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Vale. Le tengo que devolver los proyectiles. Vale. 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 O sea, podemos hacer uno por cada vez que estamos aquí. Vale. Hemos fallado. Maravilloso. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Vale. Es que además lo tienes difícil aquí, ¿eh? Porque... O sea, son dos golpes y estás muerto, tío. O sea, es odioso. Vale. Vamos a volverlo a hacer. ¡Ajá! Vale, perfecto Lo hemos conseguido Vale, ahí arriba no llegamos Mala suerte Vale, vamos a guardar aquí la partida Ah, qué tonto Tenía aquí para guardar Lol Bueno, da igual que nos lo rellena, ¿eh? Así que tampoco pasa nada Ahora el problema Es cómo llegar ahí arriba Ah, ya lo veo Vale, perfecto Y esto supongo que es el corazón El corazón de la Blue Ginson A salvo el elemento agua Pero ahora está corrupto, fédido y podrido Habrá que reestructurarlo de alguna manera, chicos Debemos ayudarlo, curarlo y purificarlo Eliminando la corrupción en ambos de sus lados Vale Vale, pues habrá que ir, yo qué sé Vamos a guardar aquí Y empezamos por este lado, por ejemplo Vaya, hombre Siempre Siempre las cosas son fáciles, ¿eh? Siempre fáciles No, shit Con lo bien que lo había hecho Ah Ah Ah, pues no está mal esto, ¿no? Ah Vale No No, no Oh, shit No llega, tío ¿Por qué no llegas? Ah, bueno Así es decir que llega Podemos ir por aquí Vamos a ir por aquí Lol Lol Eso hay que romperlo, ¿eh? Como sea ¿Y cómo lo rompemos esto, tío? Pues claro, así no se rompe Y como narices lo rompemos What the fuck ¿Qué es lo rompemos esto, tío? ¡Ah! Debe ser así Porque si no ¡Ah! Ya lo veo ¡Ostras! Pues ojo, ¿eh? Hay que tener un máster aquí en ingeniería Para hacer esto, ¿eh? Ya os lo digo ahora, ¿eh? No, me he equivocado Vale, vale Ya veo lo que hay que hacer Que es lo importante Otra cosa es que sea fácil Que ya os digo yo que no ¡Morite! Vale Yo sé, ¿a qué hace falta Un máster en ingeniería, chicos? Ya os lo digo ahora ¡No! ¡No! ¡Lol! Venga, va Que esta sí, ¿eh? Venga Y cuando piensas Que una cosa ya está No está Venga, va Ahora sí, ¿eh? Esta tiene que ser la buena Sí o sí Aleluya 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 Me ha costado Más de media hora ¡Lol! Vamos a poner aquí Un punto de guardado Aquí sí voy a hacer un corte Como la copa de un pino, chicos Tengo que hacerlo Aquí tengo que hacer un corte Porque es que ha sido Más de media hora, ¿eh? Chicos, es que es mucho Ah, no me deja romper desde aquí ¡Lol! Ah, vale Desde aquí puedo bajar Vale, es por si quiero volver a subir O lo que sea, ¿no? ¿Vale? Venga Vamos para el otro lado Como este sea igual de chungo, tío Yo os digo que me pego un tiro, ¿eh? O sea Pero tal cual ¡No! Bueno, pues no sé si es igual de chungo, ¿no? Pero casi Mira, voy a aprovechar para coger esto ¿Vale? Así voy a tener más vida Que nos hace falta más vida Placa, 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 placa Venga, ya tenemos la mitad Vamos a hacer una cosa Voy a poner otro vínculo aquí Así esto nos lo ahorramos Vale, vamos a hacer una cosa ¡Vamos!